Esta es la nueva Kia Sorento 2024 y ha sido rediseñada, tiene un cambio estético muy pero muy bonito, pero si quieres saber todo acerca de esta SUV, quédate aquí que te cuento todo acerca de ella. Comenzando te voy a decir que este es un primer vistazo, realmente no tenemos cifras exactas, recién está llegando a partes del mundo o a otros puntos de venta. Entonces aún no tenemos lo que realmente va a tener esta Kia Sorento en motorización, por ejemplo, van a venir versiones híbridas, diésel y gasolina. Entonces todavía no sabemos con qué potencia o con qué motores van a ser distribuidos en ciertas partes del mundo, así que te voy a contar lo que ya se sabe. En primer lugar, el cambio estético, este es el principal, han cambiado los faros que ahora tienen unos LEDs preciosos, realmente para mí se ve espectacular esta nueva Kia Sorento. Y la máscara también ha cambiado, han incorporado el nuevo símbolo de Kia, han sacado unos nuevos rines para ciertas versiones que también se ven muy bonitos. La camioneta ha dado un cambio estético que tal vez no sea tan brutal como la de su hermana la Santa Fe, pero se ve muy bien. A comparación de la Santa Fe, que ha dado un cambio totalmente brusco y brutal para darle un toque más tecnológico, que tal vez no sea a gusto de todos. Este en cambio, lo que han hecho es rediseñarla, le han dado un nuevo toque, algo un poco no tan brusco que mantiene tal vez el estilo del diseño de la anterior. No totalmente, porque sí se nota el cambio, pero no ha sido tan brusco. Yo creo que esta camioneta tal vez no le encantará a todos, pero no habrá esa parte de un diseño extremista en donde te disgusta o te encanta. Esta no, o te puede encantar, o te puede parecer muy bonita, o te puede parecer normal. No creo que te vayas a esos extremos. Continuando con la parte exterior y estética del auto, en la parte trasera podemos ver que los faros también cambiaron. Ahora tenemos unos faros integrados hasta un poco de la parte donde se abre el maletero, que le queda muy bien realmente. La parte trasera también fue rediseñada totalmente, y la forma de cómo está ese maletero trasero, los faros LED, se ven muy bien. Como les digo, es un rediseño, no es un cambio generacional. El portón se abre de forma eléctrica dependiendo de la versión. Como te digo, todavía no sabemos qué versión va a llegar y con qué equipamiento para cada parte del mundo. Hay que dejar que KIA asienta un poquito mejor la distribución y luego hablaremos del equipamiento de cada versión. ¿Qué pasa con la parte interna? La parte interna de este carro también cambió. Te voy a ser muy sincero, el cambio no ha sido muy brutal. Se le ha puesto esta doble pantalla que le sienta muy bien. Cada una de ellas es de 12.3 pulgadas y no le va nada mal. El tablero y la posición de cómo está configurado, este interior también cambió. Tenemos versiones de lujo que realmente van a tener asientos que se notan exquisitos, como pueden estar viendo en pantalla. Y dichos asientos traen una parte baja que la puedes estirar para tener mayor confort y mayor comodidad. Esto se ha presentado en Corea. Esperemos que estas versiones al menos lleguen a ciertas partes de América, si es que no las piensan llevar a todos los mercados. Porque realmente esos asientos se ven de muy buena calidad y de muy buen confort. ¿Qué más cambió? Ah, me olvidaba de contarte que los cambios en la parte externa podemos observar también una mayor variedad de colores. Al igual que en la parte interna. Ya que tenemos esta combinación que es nueva. Una combinación entre un marrón y un gris para el interior o un negro olivo. Entonces, eso también cambió. Cambió también cómo está configurada la posición de la salida de toma de aire, el tablero. O sea, toda la parte delantera del interior del auto ha cambiado. ¿Para qué? Para darle una sensación de mayor lujo. Una cabina con una nueva iluminación interna que realmente se ve muy bien. Esta nueva Sorento viene con un detector de huellas. Para que cuando el propietario entre, pueda activar su propio modo. Para que el auto configure, por ejemplo, tu forma de manejo. Como está ajustado los asientos, el timón. Y pues, hasta llegar a pagar tus seguros con esta modalidad. A ver, como ya te dije, las nuevas pantallas son de 12.3 pulgadas. Cada una en un formato. Para que aparezca una sola pantalla corrida. Lo que también cambia fue la botonería del aire acondicionado. No sé si me llama tanto la atención que sea totalmente digital. Bueno, parcialmente digital. Pero al fin de cuentas, han dejado dos perillas para seleccionar la temperatura y o la intensidad del ventilador. Al menos dejaron esta parte, porque realmente tener que modificar el ventilador o la temperatura en una pantalla digital es un poco más complicado. Eso yo sí lo dejaría analógico. Y bueno, al menos estas dos perillitas siguen estando ahí. Este SUV ahora tiene la última tecnología que ha votado Kia Hyundai. Tiene cargador inalámbrico, dependiendo de la versión. Tiene calefacción, dependiendo de la versión. Y los asientos, dependen de la versión, su configuración de ajustes y materiales. Tiene salidas de puerto USB, dependiendo de la versión. No, mentira. Esa sí la tiene todas las versiones. Y salidas tipo C. Viene con un techo panorámico y un sunroof, dependiendo también de la versión de equipamiento que vayas a comprar. Si te está gustando el video, no olvides dejarme un like, que me ayudaría muchísimo. Continuando, la disposición de la cabina. Realmente ahora sí se ve mucho más bonita. Yo creo que antes me hubiera quedado con la Hyundai Santa Fe. Ahora me quedo con esta Kia Sorento. ¿Por qué? Porque siento que la Hyundai Santa Fe se fue por lo tecnológico. La camioneta tiene un look futurista, un interior también. Que tú lo ves y dices, oh wow, esta cabina se ve muy futurista. En cambio, Kia ha tirado más por darle un look un poco más arriba en calidad. Un interior en las versiones full, al menos las que se están presentando en Corea. Se ve una calidad de un segmento un poquito mejor o al menos superior al de la competencia. Y me parece que están apuntando a parecer un auto más de confort, calidad y sensaciones. Lo cual está bien cada quien con su punto de vista. Y realmente me parecen muy bien las dos. Hyundai con su tecnología y Kia presentando unas calidades o sensaciones un poquito mejor. Pero a ver, en motorización todavía no podemos poner las manos al fuego por esta camioneta. Puesto que todavía no estamos seguros de qué versión va a llegar o con qué motorización o con qué potencia. Dice que la potencia va a quedar realmente igual. Tal vez va a haber pequeñas mejoras pero no va a cambiar mucho en lo que a motorización se refiere. Entonces, más o menos se está diciendo que a tal mercado va a llegar con tal versión. Yo esperaría unos meses para ver bien cómo va a ser la distribución para no ilusionarnos. Tal vez una versión híbrida de tantos caballos o de tanta potencia o un motor de tanto y cuanto que al final no llegue. Es por eso que esperaría un poquito más. Y cuando ya esté mejor sentado la distribución alrededor del mundo, les traeré la información completa. Como les dije, simplemente es un primer vistazo. Espero les haya gustado esta nueva Kia Sorento. A mí me pareció muy bonita estéticamente. Y los cambios que le han dado tanto en tecnología como look, sensaciones y materiales me han gustado. Vamos a ver qué nuevas características en seguridad y motorización trae. Y en cuanto tenga toda la información completa y ya bien definida, no se preocupen que aquí van a encontrar toda la información. Esto es Hablamos de Carro y nos vemos en el próximo video.